Pues decir que hay que chingarle, pues. No digas, Roserías, que es palabra. Bueno, que... Así que le bajen a su desmadre de que los artistas somos el sector más afectado en la pandemia. O sea, ¿quién dice eso? Yo digo. No ha visto nada, ¿no? Ya dijiste otra Rosería. Ah, que la chingada. Bueno, estaría bien intervenir en el manifiesto de Nicanor Parra, el de los poetas bajaron del Olimpo. Pero en vez de decir los poetas, decir las artistas. Intervenirlo así bien gandalla. Quitarle y ponerle. ¿Qué dijimos? Y... Bueno, y que no esté todo en masculino, claro. Talla grande, acuérdate. ¿Te grabo en tu taller? Ay, no, me da pena. No, mejor comiendo, no sé. Señoras y señores, esta es nuestra última palabra. Nuestra primera y última palabra. Las artistas bajaron del Olimpo y las que no, pueden hacerlo. A diferencia de lo que algunas personas dicen, y esto lo digo con todo respeto, nosotras sostenemos que el artista no es una alquimista. La artista es una mujer como todas, una costurera que hace sus cortinas, una constructora de puertas y ventanas. Nosotras conversamos en el lenguaje de todos los días, no creemos en signos cabalísticos. Este es nuestro mensaje. Nosotras denunciamos a la poeta de Miurga, a la poeta Cucaracha, al artista ratón de biblioteca. ¿Qué es de Miurga? De Miurgo es así que... como que lo crea todo, ¿no? Y lo quiero dejar porque decir que una crea es algo pretencioso y oigo mucho que mi creación, ¿no? Lo traes, lo traes. Porque no es cierto que hacemos cosas a partir de la nada. O sea... Ay, no, ya cálmate, ya te nos pusiste filosófica. ¿Qué es la nada? Ay, calma. ¿Qué es todo? Todas las anteriores, y esto lo digo con mucho respeto, deben ser procesadas y juzgadas por construir castillos en el aire, por malgastar el espacio y el tiempo, redactando sonetos a la luna. No, mejor... por nunca antes haberse preocupado por el contacto con el público y ahora de pronto están devastadas. ¿O está muy gacho eso? Sí. Ay. Repudiamos la poesía de gafas oscuras, la poesía de capa y espada, la poesía de sombrero alón. Ahí habría que ponerle repudiamos que... que un artista le llame resistir a cualquier cosa, ¿no? O que un artista le llame revolución a cualquier cosa. Ay, no, ya... Esta está muy buena, así de... No, no, no. No, es que hacemos arte no hacemos entretenimiento. Somos esenciales. Somos esenciales porque mejoramos el espíritu. Ajá. Que repudiamos que un artista le llame lucha a cualquier cosa, ¿no? Muy bien. Es mi lucha. Es mi lucha. Propiciamos, en cambio, la poesía a ojo desnudo, la poesía a pecho descubierto, la poesía a cabeza desnuda. Ajá. Propiciamos, en cambio, el chínguele, mi hija, que es artista, ¿no, princesa? Y luego habla de la poesía elitista. Usa unos adjetivos muy bonitos, por cierto, pero está muy largo. Y luego, poesía de círculo vicioso para media docena de elegidos. Libertad absoluta de expresión. Hoy nos hacemos cruces preguntando, ¿para qué escribían esas cosas? Para, esto me encanta, ¿para asustar al pequeño burgués? Tiempo perdido miserablemente. El pequeño burgués no reacciona sino cuando se trata del estómago. ¿Qué lo van a asustar con poesías? O con obras, ¿no? Se queda tal cual, ¿no? No, pero, ¿no mejor lo explicas? Pero, ¿cómo lo explico? Digo, ¿no estén mamando? No, mejor no lo explicas. La situación es esta. Mientras hay quien está por una poesía del crepúsculo, por una poesía de la noche, nosotras propugnamos la poesía del amanecer. Este es nuestro mensaje. Los resplandores de la poesía deben llegar a todas por igual. Bueno, no, yo diría que no, por igual no. O sea, justo no, pero se va a malinterpretar. ¿Y qué? Bueno, sí. Nada más, compañeras. Nosotras condenamos, y esto sí que lo digo con respeto, la poesía de pequeño Dios, la poesía de vaca sagrada, la poesía de toro furioso. Contra la poesía de las nubes, nosotras oponemos la poesía de tierra firme, cabeza fría, corazón caliente. Somos tierra firmistas decididas. Contra la poesía de café, la poesía de la naturaleza. Contra la poesía de salón, la poesía de la plaza pública, la poesía de protesta social. Las artistas, así para el final, las artistas bajaron del Olimpo. Ay, me encanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!